¿No van a permitir que traslade una convicción a la luz de los últimos datos que estamos viendo de la pandemia? Solo de nosotros depende no abrir la puerta a la tercera ola de Navidad. Si hay que endurecer el plan de Navidad, no les quepa duda de que el Gobierno de España propondrá a los gobiernos autonómicos endurecer ese plan de Navidad. Porque no podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia. En estos últimos días estamos viendo un preocupante aumento del número de contagios y por tanto hemos luchado mucho todo el año, unidos, y estamos ante este último esfuerzo que es el que pedimos al conjunto de la sociedad, al conjunto de instituciones, a las puertas de las vacunas. No tiremos todo por la borda, solo de nosotros depende no abrir la puerta a la tercera ola, saldremos adelante, pero depende de nosotros el que no haya una tercera ola en el país.